qué tal buenos días mis amigos aquí regando mis plantas mire aquí le voy a mostrar mis plantas que estoy regando ahora le voy a decir del tema sobre el cual voy a enfocar este pequeño vídeo este pequeño vídeo lo voy a enfocar a desgraciadamente a nuestro hermoso país méxico entre comillas porque hermoso no tiene nada déjenme le digo por qué porque pues a nosotros nos salimos de méxico salimos de nuestro país por por la pobreza por la necesidad por la falta de servicios platicando con alguien me decía méxico está muy bien está muy bien lo único que está mal es el gobierno la policía los hospitales no te atienden no tienes dinero no te van a atender y los lugares donde no te cobran los hospitales siempre te dicen que están llenos tú puedes llegar con el con los riñones en la mano y te van a decir espere 34 días a que se nos mueran unos tres o cuatro para pasarlo a usted entonces a mí se me vino a la mente ya ve que siempre estoy tratando de pensar las cosas entonces se me vino a la mente hay un dicho que dice en donde donde se conocen a los amigos en la cárcel y en la enfermedad entonces como dice esta persona en méxico todo está bien lo único que está mal es los hospitales y la policía del gobierno entonces cómo va a estar bien méxico si no tiene servicio de gobierno si no tiene policía si no tiene estás en una enfermedad y arréglate la solos porque si no tienes dinero no te vamos a ayudar y a los hospitales donde no pagas los hospitales donde no pagas como dicen espérate 34 días a que haya una oportunidad para pasar a tu paciente imagínense qué chingón para que salga el presidente de méxico diciendo y no estoy hablando mal de este presidente estoy hablando de todos desde que yo nací son una bola de ratas una bola de ratas y la gente que les cree todo la gente siempre dice este es el bueno hasta que dios nos bendijo con el bueno y la gente anda en el df por allá en méxico caminando no tiene nunca van a nunca nunca van a poder comprar un carro muchos ni una bicicleta ah pero aún así este presidente es el bueno antes decían que el otro después que el otro así están no hay ningún presidente bueno en méxico por los últimos pues que yo me acuerde de 50 años entonces qué tristeza que se dejen lavar el cerebro que este presidente es el bueno les comentaba no estoy hablando de este presidente estoy hablando de todos todos son iguales les prometen tantas cosas y a la última no les cumple nada entonces si en la cárcel y en la enfermedad conoces a los amigos qué quiere decir si en méxico está mal en la policía el gobierno y está mal los hospitales entonces quiere decir que estás en un país que ni méxico es tu amigo así de fácil se las dejo mis amigos un país que ni méxico es tu amigo fíjese nosotros acá andamos en eeuu yo acá estoy en california no pago un solo dólar por medicamentos trabajo pago impuestos pero el sistema se encarga de todo de los mismos impuestos que yo estoy trabajando que me quitan de los impuestos que cuando compro un refresco cuando echo gasolina de ahí se va yendo para una cuenta para cuando algo me pase órale allí de los mismos impuestos que tú has pagado porque no vienes a no vienes a hacer un mantenido de esos impuestos de aquel día que echaste llenaste tu tanque de gasolina pagaste tres dólares de impuestos de ahí vamos a agarrar un dólar entonces si en la cárcel y en la y en la enfermedad se conocen a los amigos méxico no es tu amigo aunque vivas en él así de fácil méxico no es tu amigo digas lo que digas vives en méxico y todo no es tu amigo usted cree que tantos millones de mexicanos nos venimos a eeuu de norteamérica que radicamos en chicago los ángeles california por gusto nos venimos por necesidad mis amigos porque las caravanas no se quieren quedar en méxico porque miraron que es similar a su tierra te mueres de hambre no hay gobierno no hay nada la delincuencia como está en cualquier parte pasan cosas en california ha sido unos días una balacera hace unos días ah pero eso es de vez en cuando pero en méxico digamos por allá en michoacán que balaceras todos los días y lo que me llamó la atención la semana pasada que por ahí lo miró en las noticias una ciudad en una ciudad por allá en en nuestro hermoso méxico en michoacán en la noche miraron muchas camionetas con hombres fuertemente armados aterrorizando a la ciudadanía y curioso que ni un solo ni un solo policía miró la gente si miró y al otro día ya el gobierno mandó policías a a buscarlos porque no mandó a buscarlos cuando andaban allí aquí en estados unidos yo les he dicho a mis amigos mira si tú y yo agarramos armas y nos vamos a querer aterrorizar a la gente no duramos 10 minutos haciendo nuestra payasada a los 10 minutos un policía nos va a mirar chingado tan ciego los de méxico que onda nos va a mirar y no va a ocupar que la ciudadanía llame nos va a mirar y nos van a caer nos van a nos echan nos echan unos 300 policías hasta piden prestados de otras ciudades nos entamban no nos matan allí pero son cosas que solo en nuestro hermoso méxico pasa que llegues a un hospital no hay cupo que te manden a otro no hay herramienta para hacer lo que necesitamos ser contigo con tu pariente te dejan morir porque se los digo dejaron morir a mi madre cuando yo tenía 6 años tenían la herramienta lo que mi padre no tenía en el momento era el dinero para cubrir el tratamiento no hay dinero pues que si te muera tu pariente mi madre no hablo lo pendejo mi madre murió porque no teníamos dinero para para el tratamiento ese es el rencor que yo tengo contra méxico y eso es lo que a mi se me hace tan tonto mirar a tanta gente tan tonta hablando ay este presidente ya sacó a méxico adelante este ya paró la delincuencia cuando vemos las matazones pueblos invadidos por los narcos y por qué no piden ayuda a otros países porque tienen miedo que cuando se investigue quién es de dónde vienen llegan hasta el presidente así de fácil el gobierno de méxico está unido con los narcotraficantes así trabaja nuestro hermoso país méxico entonces ya les digo mis amigos a los que creen que nos venimos para eeuu de norteamérica por venirnos por payasos por farsantes por lo que tú quieras por traidores a nuestra patria a nuestro méxico voy a meter a méxico pero no es por traidores la semana pasada un amigo mío por ahí estaba publicando ah que ya mis ciudadanos de eeuu de norteamérica felicidades le decían yo también lo hago cómo no te va a dar gusto que un paisano se supere tanto que ya es ciudadano de eeuu de norteamérica un país donde hay gobierno donde la policía no anda a ver que te chinga anda a ver que te cuida obvio manejas incorrectamente te van a multar ahorita yo tengo unos 12 13 años que no agarro una sola infracción la policía que miro en la calle me anda cuidando a mí así de fácil y conozco personas ay son bien gachos te paran cada rato porque te paran porque vas manejando mal maneja bien y son tus amigos yo los miro como amigos la policía de eeuu son mis amigos porque andan en la carretera cuidándome y no son perfectos no 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 son perfectos nadie es perfecto alguien que era perfecto lo lo crucificaron imagínense así están las cosas amigos méxico pasan los años entra un presidente entra otro y méxico igual ah pero la gente este es el bueno este es el bueno se los dejo a su conciencia mis amigos si creen que este es el bueno el que pasó o el otro porque no pide ayuda porque no pide ayuda mis amigos porque se levantan el cuello diciendo estados unidos nos dono tantas tantas vacunas para el coronavirus estados unidos ay nos mandan tantas remesas por lo mismo de que méxico está para la chingada está bien madreado todo no es para que nos de orgullo es para que nos de vergüenza tanta remesa de acá de estados unidos hacia méxico es porque méxico vale papura no 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 es que no tenga audio así lo hice méxico vale papura 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 y va a seguir valiendo papura así de fácil mis amigos a muchos no les gusta muchos está tonto no no estoy tonto mis amigos si ustedes viven méxico anda en bicicleta a veces no tienen ni comida viven en un cuartucho o casi en la calle y usted dice ay que este presidente es lo máximo está mal de su cerebro méxico hay mucho dinero pemex la compañía pemex pertenece a los mexicanos a los que nacieron y viven en méxico es de ellos y el gobierno se queda con ese dinerito mira y ustedes viviendo en cuartuchos a veces sin comida y todavía ay este presidente está haciendo lo máximo ningún güey está haciendo lo máximo mis amigos yo sé que la verdad no peca nunca ha pecado la verdad pero si incomoda a los que tienen en su cerebro de que ay este es el bueno bueno mis amigos eso fue la reflexión del día crees que tu que tu país está maravillosamente crees que no hay corrupción crees que no hay delincuencia allá tú que tristeza que ni mirando con tus propios ojos recapacitas esto fue fue y seguirá siendo tu amigo Carlitos con tus pequeños que no hay